Sí, sabemos que te enteraste. ¿Quieres saber los detalles? Pues ahí lo tienes. ¡Recíbelo! ¡Atrápalo! Sí, joven. A ti te digo, empodérate. Haz lo tuyo. ¿Qué vas a encontrar en el congreso? Pues te digo. Palabra de Dios. ¿En serio? Música en vivo. Gloriosa. Danza pantónima. No te lo puedo creer. Adoración. Increíble. Luces. Prédica Palabra de Dios. Vamos a estar ministrando tu vida. Interesante. Y sonido. Sorpresas. Habrá muchas sorpresas. ¡Así mismo, bebé! Ven y recibe todas las bendiciones que el padre tiene para ti. Código de desafío. 23 de mayo. Código de desafío. ¿Qué hay congreso? 23 de mayo. Código de desafío. El congreso. No te lo puedes perder. Código de desafío. Gratis. For free. Sin pagar. Sin dinero. Gratis. Gratis. ¿Sabrás ahora? Ya te dije que es gratis. Gratis. Yeah. Yeah. ¡Gracias!